¿Qué significa esto para ustedes? Por la plata, todo nos sirve para seguir sumando categorías, así que nada, bienvenido sea. ¿Vuelven a dejar afuera un equipo de primera? Sí, volvemos a dejar afuera un equipo de primera, la verdad como dije antes ellos eran los favoritos, hicimos un partido inteligente y por eso pudimos ganarlo con una pelota parada que nosotros ahí nos hacemos fuerte.